La jefa regaña fuertemente a todos los famosos por esta razón, en esta ocasión chicos debemos recordar que los famosos siempre se han tomado la ligera, el orden, el desorden y literalmente todo en la casa, que siempre han preferido estar bien y no llevar todas las cosas a su lugar y por esta razón la jefa les dijo, miren homies bros, todos los que llevan su ropa y que literalmente la tienen tirada por donde sea y que no la guardan donde tienen los ganchos, literalmente están regañados y Tania Mendes pues si dijo jajaja por no hacer las cosas bien, ya que la jefa les está mencionando esto en forma de sarcasmo y les dijo, traten de hacer lo que les estoy diciendo, agarren la ropa, cuelguenla en un gancho y no hagan nada más o tan siquiera intenten hacerlo, a lo cual los famosos se quedaron como de what que está pasando aquí como que me estás diciendo cosas jefa, ya que los famosos siempre han estado como en otro trip, en otro mood y sienten que están en sus casas y por esta razón no realizan este tipo de actividades que se tendrían que hacer para organizar todo, tenemos que ver como están las cosas en esta casa de los famosos para que la jefa los regañe fuertemente de esta manera y que entiendan que literalmente no está bien lo que están haciendo, recordemos que la casa de los famosos está avanzando poco a poco y tenemos que ver como sigue funcionando esto, no se olviden de que el día de hoy probablemente abandone un habitante de la casa de los famosos ya que así lo mencionó Jimena Gallego en su live de TikTok, pero no sé, suscríbete y comparte, dale like, nos vemos en un próximo video, chao chao